Jaime López, él forma parte de una organización que se llama Convivencia Canina de León, yo les confieso que no tenía noticia de esto, sí sé que tener perro es como lo más normal del mundo, pero también hay que aprender y hay que enseñarse a cómo convivir con un perro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay veces que tener un perrito normalmente lo tratan como si fuera un objeto, que es la cuestión de tener un perro y simplemente pues ahora sí que ponerle en la azotea para que se alarma, para que cuide, pero hay muchas cosas detrás de ello, parte de eso es la desinformación de la gente respecto a tener un perro y tratarlo como tal, que es cumplir con sus necesidades básicas, en este caso pues la alimentación, la salud y todo, pero es muy importante los paseos, porque tenerlo encerrado pues simplemente lo estresa y a futuro puede ocasionar destrozos en la casa, puede ocasionar ataques. Hay dos problemas, el primero es que escoger el perro o la mascota que se quiera tener debe ser un asunto cuidadoso y responsable, digo, quieres un perro para un niño o para cuidar a un anciano o para vigilancia, todo es diferente, ¿cómo se informa a uno? ¿Cómo logras tener esa información? Bueno, mire, en este caso hay, en caso de que quieras comprar alguno, hay razas específicas que se usan para cada cual. Nosotros en lo personal trabajamos en general, realmente todos los perros pueden ser unos buenos niñeros, todos los perros pueden ser unos buenos guardias, todos pueden convivir bien, realmente el perro es el reflejo del dueño, es la educación que le den, entonces sea la raza que sea, sí hay unas razas que pues son más hiperactivas, algunas tienen un nivel un tanto de dominancia que puede detonar en agresividad, pero fuera de eso yo creo que es según cómo lo trate el dueño, más que nada. Entonces también hay que educar a los dueños de los perros. Más que nada esa es la principal causa de cualquier ataque de un perro, tenemos una creencia en la cual siempre les comentamos a los dueños de perros, cualquier problema que presente tu perro la mayoría de las veces es culpa del dueño. Y no tomamos la de caer bien esa información adicionales. Sí, no, al principio no, pero cuando los enseñamos a conocer a su perro de una manera distinta a la que están acostumbrados, ahí es donde ellos mismos dicen, ¿saben qué? Yo soy el de la culpa, como ves. Y puede mejorar mucho la convivencia entre perro y familia, o perro y persona. Sí, mejora bastante. Pero ¿por qué se constituyen ustedes en esta asociación? ¿Dónde surge el problema que los mueve o la motivación? Bueno, el problema surge cuando hay muchos perros en la calle. Entonces... ¿Qué es lo que otro que te iba a decir? Cuando alguien se equivoca de perro, pues lo más fácil para deshacerse de él es tirarlo por ahí en un barrio lejano. Sí, porque normalmente quieren así como que, no, es que yo quiero que sea así, y si no sale así, órale, va para afuera. Entonces, el problema realmente surge a raíz del problema de la indiferencia humana, la indiferencia contra ellos. Muchos los ven como simples perros, nosotros los vemos como seres vivos que estamos conviviendo en el mismo planeta. ¿Como cuántos perros callejeros habrán en León? ¿Se habrá hecho un censo? ¿El municipio lo habrá hecho? Mira, realmente a lo mejor se han hecho censos, pero es muy, muy difícil atinarlo. ¿Y llega a ser problema ya en algunas zonas? Sí, sí, cuestión de salubridad, cuestiones de agresión. Sí puede llegar a ser algún problema, pero el problema se genera más que nada por el trato que le da a la gente que los ve en la calle. Los hace ariscos, los hace... hasta cierto punto, pues lo pueden considerar agresivo, pero es porque defienden su comida, defienden su territorio y todo, pero sí generan bastante problema. ¿Y qué hacer con los perros callejeros, por ejemplo? ¿Cómo intervienen ustedes? Mira, en cuestión de los perros callejeros, sí trabajamos algo con ellos, pero por la cuestión de espacio, de tiempo, de todo. ¿La idea es recogerlos? No, la idea de nosotros no es tanto recogerlos, la idea es atacar el problema de raíz. El problema de raíz es la mentalidad del dueño. En este caso, hay gente que los considera simples objetos. Si logramos cambiarle esa mentalidad a que los considere seres vivos, a que los considere amigos, sabemos muy bien que es una mentalidad que le heredará a sus hijos, entonces es como una inversión a largo plazo. Pero ya los que abandonaron perros, pues ya, ¿cómo trabajas con ellos? El perro ya está en la calle y hay que hacer... Fíjate que nos ha pasado que tenemos gente que ha abandonado perros y después compran otro y van al grupo, empiezan a trabajar ahí con ellos, lo ven de otra manera al grado de que nos ha llegado gente que dice, oye, rescate un perrito, ¿qué hago? Y pues ya empezamos a trabajar con ellos y todo. Empiezan a ver ese perro que ya compraron, lo empiezan a ver ya como parte de la familia y automáticamente ya no quieren echarlo a la calle, sino al contrario. Ya rescataron un perro, ya adoptaron un perro y ya están más dispuestos a ayudar. Ahora nos hemos encontrado y ahora con las redes sociales también esto ha explotado en muchas partes, que las propias tiendas que venden mascotas las tratan mal. O sea, ya un perro que tú vas a comprar a lo mejor viene estresado de origen. Sí, pero, ¿cómo te lo explico? Bueno, realmente sí las tratan mal, sí ha habido los casos de, por ejemplo, de mascota y todo. Es más negocio, lo ven como moneda. Entonces, en este caso, independientemente sea un perro que haya sido maltratado, un perro que haya sido atropellado o cualquier problema que le genere un problema de conducta, lo tratamos ahí en el grupo y se modifica. Hoy estamos viendo estas imágenes, pues, se ve padre. ¿Son las actividades que ustedes hacen? Sí, trabajamos con familias completas. Normalmente, cada que nos llevan un perrito, tratamos de que vaya toda la gente que vive adentro de esa misma casa, para que sepan tratarlo, pues, igual todos. Bueno, ¿y esto dónde lo hacen? ¿Cada cuándo lo hacen? Mira, nosotros estamos en el Parque México, ubicado en León Moderno, estamos todos los domingos a partir de las 10. Damos una clase que es de rehabilitación y corrección de malas conductas. En esta clase, pues, como su palabra lo dice, pueden entrar desde niños, jóvenes, adultos. ¿Malas conductas del perro o del dueño del perro? Realmente, la rehabilitación y corrección de malas conductas realmente es para el dueño, no para el perro. Pero siempre les decimos que es para el perro. Y estamos en el área central del parque, donde está una palapa de cemento. Veo que llevan equipo, que llevan materines, rampas, etc. Sí, realmente no tenemos mucho equipo, porque realmente no trabajamos lo que viene siendo Agility, no trabajamos algún adestramiento profesional. Es muy diferente la rehabilitación a un adestramiento. La rehabilitación es más que nada enseñarte a ver al perro como tal, tratarlo como tal y adaptarte a él. Saber que te entienda, evitar que pelee, evitar que ataque a cualquier persona y todo esto. ¿Cómo? ¿Qué te dice la gente después de acudir por primera vez a una convivencia de estas? Pues mira, la verdad es que nunca hemos escuchado alguna mala crítica de la gente que va al grupo. Todos les gusta, por la cuestión de que puedes ver a un pitbull que es considerado agresivo. Pues sí, hay una campaña contra los pitbull ahorita, después de que han atacado a algunos niños. Sí, pero ¿sabes qué? Eso es más ignorancia de la gente, porque le echan la culpa al lado incorrecto de la correa. La cuestión es el dueño, no el perro. Porque yo en lo personal tengo dos perritos que rescaté de peleas, de peleas clandestinas. A una le echaron a la calle porque perdió. Son pitbull. Y sin embargo, esa perrita, nosotros damos pláticas en escuelas y es la que me ayuda. Me ayuda a interactuar con niños, con adultos, con perros, no hay ningún problema. Entonces, a lo que voy a esto es que realmente el problema no es el perro. Realmente el problema es la ignorancia del dueño. Bueno, y en León sabemos cuidar a los perros. Ahorita hay un auge, pues, por esto de rescatar a un perro, de querer a un perrito. Ahorita es algo de moda. Y eso, quieres que no, está sirviendo mucho para concientizar a la gente. Aunque esperemos y continúen siempre con esa disciplina. ¿Qué debe hacer alguien que rescate a un perro de la calle? Lo primero que es llevarlo al veterinario. Sí, eso es lo primero que debe de hacer porque nunca saben si trae alguna enfermedad viral, nunca saben si trae parásitos, nunca saben si trae alguna enfermedad terminal. Y, bueno, lo primero, primero es llevarlo al veterinario. Y en base a lo que les diga el veterinario, pues, ya seguir con su tratamiento. ¿Y luego ir a una convivencia con ustedes? Sí, después de que esté sano y el veterinario lo apruebe a convivir con más perros, con más gente, pues, adelante, nos los pueden llevar. El único requisito que pedimos es que si es un cachorro tenga todo su cuadro de vacunación. Igual, que esté sano para que, muchas veces no es que contagie a otro perro, sino que se puede contagiar al más. ¿Te ha pasado que algún perro se pelee ahí en estas convivencias que hacen los domingos? Mira, es normal que de repente haya algo que consideremos una pelea cuando es un regaño entre perros. Es un regaño que nosotros no podemos hacer como humanos para ellos. Entonces, es normal que de repente algún pedito de segundos... Si es un niñito o una niña que lleva con su perrito y que de repente otro se lo echa encima. No, lo que pasa es que para empezar el perro no se suelta. Segunda, nos enseñamos a cómo presentar a un perro con otro, cómo presentarse uno como dueño al llegar con otra persona, con otro perro. Les enseñamos todos esos tips para evitar una pelea. Entonces, digamos que de repente hay uno que otro regaño, pero estamos hablando de muy esporádicamente. O sea, nunca hemos tenido un ataque, a pesar de que hay muchos niños ahí, afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema de nada. ¿Cuántos llevan durmiendo? Con el grupo tenemos aproximadamente cuatro años, domingo a domingo. ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? Pero bueno, llega un tiempo en que ya no van, ya hacen por su cuenta las actividades. Sí, es variable. De repente hay gente que va una vez cada mes, hay gente que va dos o tres veces al año, hay gente que va seguido. Pero si nos ponemos a contar la gente, pues a lo mejor ha habido en los cuatro años, tres, cuatro mil personas. Oye, no más se trata de que lleguen con su perro al Parque México, necesitan hablarte antes, avisar, que se registran. Sí, normalmente cuando llegan, llegan ahí conmigo o con las personas que estamos en el grupo. Y bueno, lo primero que les decimos, ¿saben qué? Ahí hay un reglamento, léanlo, si están de acuerdo, se dirigen otra vez con nosotros y les decimos qué es lo primero que vamos a hacer en base a cómo veamos al perro con el dueño. ¿Tú eres aficionado a los perros, veterinario, entrenador? ¿Cuál es tu actividad? Más que nada soy rehabilitador y rescatista. Rehabilitador, este, canino en la cuestión psicológica. Pero has tomado cursos. No, más que nada es lo que me ha ido enseñando el instinto, por así decirlo. Apoyo de las autoridades, se me hace muy importante que se generen también políticas públicas en ese sentido. ¿Hay contacto con ellos? Mira, al principio no había contacto porque, pues, realmente no teníamos, no creía, no, no estamos haciendo nada malo, entonces dijimos, bueno, pues, está bien. Más se contaba. Empezó a crecer. Pero un día llegan a darte el acto. Algún día llegan a decirme de que si no estamos regularizados y todo, y eso es lo que nos motiva a hacer una asociación, una asociación civil acerca de este grupo. Este, pero fuera de eso, digamos que no tenemos apoyo, pero sí nos conocen las autoridades correspondientes, en este caso gestión ambiental, policías que pasan, tránsito del Estado. Muchos nos conocen y la verdad es que les gusta mucho la idea de que, de lo que hacemos, pero realmente no hemos tenido algún problema con las autoridades. Porque dices bufet en el Parque México, los esperamos a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué es el bufet? Ah, ok. Esta es tu página de Facebook, ¿verdad? Sí, cada primer domingo de cada mes hacemos un convivio, en el cual, bueno, pues, cada quien va, lleva algo para compartir, ponemos ahí las mesas, hace un bufet enorme. Entre ustedes. Ajá. A los perros, ¿no? A los perros, ¿no? A los perros, no. La idea de ese convivio que se hace cada mes es generar más, como que un ambiente mucho más sano entre familias y al generar ese ambiente, automáticamente el perro interpreta eso como un lugar sano. Se le transmite también. Se le transmite, realmente a los perros no nos entiende el lenguaje humano, pero se entiende por la energía que le transmitimos. Pues, si le transmitimos una energía positiva, pues, el perro va a estar apto para cualquier cosa. O una cordialidad, un ambiente cordial. ¿Va gente de toda la ciudad o es más vecinos ahí de la zona? No, va gente de toda la ciudad. Hay muchos vecinos de ahí de León Moderno y colonias aledañas y de repente va gente que está de vacaciones, algún familiar lo invita y, pues, han llegado de, pues, de México, Guadalajara, que vienen de vacaciones, coincide que vayan, pero sí, normalmente va gente de toda la ciudad. Bueno, pues, te felicito sinceramente, cuatro años es un periodo importante y ya impacta y ojalá sigan con esta labor y estos grupos se multipliquen, sería bueno, porque León es muy grande, ¿no? Sí, 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 León es muy grande y de repente hay alguno que otro grupo por ahí que, pues, realmente estamos en el mismo barco, entonces, esperemos que algún día todos podamos trabajar en conjunto, cada quien su reglamento y todo, pero estar en contacto todos para brindar una mejor atención, hacer un poquito más de lo que queremos lograr. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime López es integrante de Convivencia Canina de León y, pues, promotor de este grupo, según estoy escuchando, de sus orígenes, ya saben, en el Parque México, todos los domingos, 10 de la mañana. Todos los domingos en la parte central del parque. Si usted tiene un perro o si simplemente quiere ir a convivir y a conocer un poco más de cómo relacionarse con un perro, si está pensando alguien en comprar una mascota, pues, puede ser una buena… Sí, sería muy importante, la verdad, sería muy importante. Un buen curso de infección, ¿no? Bueno, inclusive, entrada a la clase, les prestamos cualquier otro perrito, no hay ningún problema, pero el chiste es de que… Ahora sí que cálice con un perro antes de embarcarse. Exactamente. O si está pensando en recoger uno en la calle, también. También, que no lo lleguen. Muchísimas gracias, Jaime, pues, bueno, vamos enterándonos de cosas nuevas. Y gracias a Kenia Velázquez que, aunque esté de vacaciones, conservó esta entrevista. Gracias. Bienvenido, y aquí seguiremos platicando. Claro que sí, gracias. Voy a una pausa.